Y una gran sorpresa. ¡Oigan! ¡Pero falta alguien, ¿verdad? ¿Dónde estás que no te veo? ¡Timoteo, Timoteo! No te debes de ocultar. ¡Timoteo, Timoteo! Vamos a llamar de nuevo. ¡Timoteo, Timoteo! Que ya es hora de empezar. ¡Timoteo, ¿dónde estás? ¡Carina, amiguito, aquí estoy! ¡Amiguito, ¿cómo estás? Ya estoy de nuevo aquí. Mucho se divertirá en esta hora feliz. Porque Carina y Timoteo queremos verlos sonreír. Es nuestro único deseo que todo niño sea feliz. Que todo niño sea feliz. ¡Buenas noches! Hasta mañana, que descansen y que duermas bien. Carina y Timoteo se van a la cama. ¡También! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Está guapetón! ¡Carina y Timoteo! ¡Qué tal es tu sueño! ¡Hola! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Tío Fe! ¿Cómo estás? Cada día lo veo más joven a mi tío Fe. ¡Qué lindo! No voy a mencionar los años, pero es hace mucho... Dieciocho, dieciocho, dieciocho años, dieciocho años que la primera vez, un 13 de febrero del año 95, nació Carina y Timoteo en América Televisión. Escúchame, lo increíble es que están igualitos los dos, para beneficio de Carina. Yo no me he hecho nada, no me he traído una ruga, míralo. No, no me he traído una ruga. No, gracias a ustedes, porque realmente nos han recordado a un tiempo maravilloso. ¡Un fuerte aplauso! ¡Qué maravilla! ¡Nos ha gustado un corte chiquitito, lamentablemente! Muchas gracias a Timoteo y a Carina, sensacionales. Regresamos con el repechaje, el canto de Ángelo, Valeria, Dayana. ¿Cuál de ellas se generará en el nuevo escuadrón? ¡No se muevan!